Un montaje de los mismos que secuestraron a todo un símbolo nacional como Sócrates del Bello. No le sigo, señora presidenta. Dime tan solo contra qué país sería más sencillo ganar una guerra. Costa Rica no tiene ejército. Pero tienen cocos. Andorra. Ahí voy de rebajas. Ninjantain. Esto no es un país. Etiopía. Bingo. Lo que ha pasado es que en el trabajo ya no necesitan a tanta gente. Bueno, pues algunos tenemos que buscarnos otro trabajo. Gaby, ¿entiendes lo que te digo? Ahora vamos a tener menos dinero y tendremos que apretarnos un poco el cinturón. Y quizás no podremos hacer esta fiesta de tu cumpleaños, pero ya vamos a pensar otra cosa. No pasa nada. No quiero que estés triste, ¿eh? Pero quiero que lo entiendas. Vale. Para empezar, como una joven tan prometedora y tan atractiva y con tantos encantos como tú le ves, no está casada a los 28 años. ¿No te resulta estrato? Lo que me resulta extraño es seguir escuchándote decir las cualidades. ¿Te das cuenta de que alguien que miente en algo así es capaz de mentir en cualquier cosa? Te recuerdo que nosotros tampoco íbamos contando por ahí que el tío Teodoro hizo un desfalco que dejó su empresa tirititando. El tío Teodoro era un granuja encantador y un solterón empedernido que no hacía mal a nadie. Ah, ya lo entiendo. Los solteros no tienen que dar las mismas explicaciones que alguien que pretende entrar en nuestra familia. Naturalmente. ¿Y qué puede significar eso? Significa que mi primo ha sido secuestrado por el gobierno etíope para pedir un rescate a nuestra nación. Y para presionarme han ideado esta campaña de descrédito. Piden 20 millones por liberarle. Y yo les he contestado que se busquen a otros para acabar con el hambre en su país. ¿Cómo debe ser? Así que oídme bien, etíopes animalistas. O liberáis a mi primo. O España. ¡España! Entrará en guerra contra vosotros. Publicidad. ¿El vídeo? Sí, de la gente normal. De los que tienen a alguien a quien agarras. Tú tienes a Fred. Os tenéis el uno al otro. ¿Y si vamos a Roma? ¿O a París? No puedo, Clara. ¿Por qué no? Solo un fin de semana. No puedo. ¿Por qué? Porque no. Sócrates efectivamente nunca llegó a meta. Pero créame, conozco a mi primo y posiblemente a mitad de camino decidirá irse de putas. ¿Qué? Por eso, y para que no circule más rumores sobre su salud mental, he decidido taparlo. Así que olvídese de lo de la absurda conspiración de unos negratas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Solo hablo como la juventud que me han dicho que así subiré en las encuestas. O no decís coloquialmente, panchitos, amarillos, moros de mierda. Putos cabachos. Se ponen así porque aún no es falla la entonación, ¿no? A los derechos. Y ese joven lo está grabando todo. ¡Requisadle el móvil a esa rata!